bien este es el unpacking unboxing de el transformers autobot pro de la serie universe de hashbro classic series y bueno vamos a comenzar con la descripción primero siempre de la caja no es una caja que te muestra bueno parece que en la época se acostumbraba más a colocar el diseño alterno que el robot en la burbuja y bueno eso es lo que tenemos el diseño alterno de lo que es este pro dice que viene con un acid blaster que me imagino que debe ser este de acá y nada atrás tenemos el modo robot de la figura de pro y su modo alterno aquí con una pequeña este propaganda imagino aquí una pequeña descripción y subidos como se acostumbraba en la época en que salió este juguete no pienso que hubiese sido mejor que hubiese estado hasta una tarjeta y no en la caja pero bueno para la para la época me imagino que se acostumbraba a hacer esto bien vamos a proceder al unpacking vamos a ver si podemos hacerlo de manera simple sacando esto acá debo decir que este es un unpacking un poco diferido en el tiempo porque ya no sale esta línea es difícil que uno la encuentre entonces he conseguido esta figura y bueno ha sido una cuestión de bastante suerte porque ya ya no se juguete ya no se hace ya no ya no lo producen me parece entonces este bueno así que vamos a ver si es que logran conseguir uno de estos que es lo que van a encontrar bien ya vi todas las pestañas me imagino que no está pegado ojalá que no esté pegado parece que si está pegado en la base así que vamos a tener que utilizar nuestro cúter cúter en la base está pegado entonces para evitar dañar la burbuja vamos a hacer un pequeño cúter listo entonces ya debería poder sacarse bueno tenemos una apertura de luz vamos a hacer un pequeño cúter, vamos a hacer un pequeño cúter, vamos a sacar la burbuja de adentro del interior y sale nuestro amigable y los papelitos que vienen adentro ya está no hay nada más en la caja bien que tenemos dentro de la caja apuntamos acá viene con una burbuja obviamente con nuestro amigo Prowl y su arma viene con dos dos panfletos uno de ellos es propaganda según lo que estoy viendo acerca de otras líneas los Powerbots supongo que debe ser de la línea Rescue Bots que es una línea un poco más infantil unos jueguitos que también venían un Star Trek rosado por dios y bueno en la parte de atrás otras figuras de Transformers Universe como por ejemplo este Onslog Onslog el Combaticon pero no creo que acá se une con nada y nada más acá bueno el Optimus Animado del cual no quiero hablar y viene con su otro panfleto que es este básicamente las instrucciones de cómo transformar a nuestro amigo Prowl al principio pensé que la transformación sería idéntica que la de Yas porque es este digamos es básicamente con puertitas a los lados como alitas pero aparentemente diferente lo cual habla muy bien de la figura aunque bueno de repente es un remolde pero se tomaron su tiempo para hacerle las suficientes mejoras vamos a sacarlo no viene con ligas como se acostumbra ahora a venir las figuras este ha venido con dos alambres plastificados no 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 con sendos este sendas cuerditas vamos a sacar esto y su arma sal arma del mal ya está listo y aquí tenemos es en su modo vehículo es un interesante vehículo claro no es el el vehículo original de Prowl no este pero se ve bien es rodable se nota consistente no y bueno tiene sus sus logos y demás este no es un rebelde shield de los que se colocan el dedo ahí se ve el símbolo el símbolo está ahí no y bueno atrás vemos a nuestro amigo Prowl en su modo plegado vamos a proceder a a transformarlo una pequeña transformación rápida según el manual lo primero que tenemos que hacer es las puertas por ejemplo en el caso de ellas se le podía abrir las puertitas no eso era algo chévere acá no se puede abrir las puertas creo se tiene que sacar todo todo el todo en bloque bueno según el manual es las puertas primero pero veo que no las puertas están más duras que que pata de perro envenenado no sale no sale manual le mentiste ah ya ahora sí bien como ven es cuestión de retirar un poquito se retira un poquito pam pam y ya está en el caso de de jazz por ejemplo se abría la puertita ¿no? si se acuerdan cuando hice el unboxing ¿no? en este de acá se tienen que separar los dos aleros en realidad a pesar de de que de repente quizás si es un remolde de jazz la ingeniería que han utilizado es distinta eso es algo muy bueno ¿no? es algo muy bueno ¿no? es es habla muy bien de esa época ¿no? las piernas se pliegan se despliegan así ¿no? y se separan en jazz se tenía que girar toda la cintura acá no se tiene que girar las ambos pies en plural se se ponen hacia delante desplegamos los brazos no estoy siguiendo el manual estoy haciéndolo instintivamente y les vuelvo a repetir si se puede hacer de manera instintiva sin rellegar a utilizar el manual eso habla muy bien de la ingeniería de de del transformer del juguete ¿no? este bueno salió la cabecita vamos a ver acá probó te me adelantaste ya a ver acá tenemos que flexionar acá tenemos ah, ah, la puerta la puerta uy dios ya se salió la puerta pero volvemos a colocarla no te preocupes probablemente va a ser un daño mayor extendemos las manos acá extendemos las manos acá ahí están giramos la mano así tendría que ser la la mano hacia abajo hacia arriba tendría que ser ¿no? pero acá tenemos un pequeño detalle cómo hacer para a ver a ver creo que en este punto si voy a necesitar la la el manual para saber qué es lo que se tiene que hacer acá porque aquí me he quedado ajá no, 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 no ahí está, ahí está saliendo ¡ay! la cabeza la cabeza de Prowl Prowl te quedaste sin cabeza no te preocupes ahorita lo solucionamos ahorita lo solucionamos este cómo vería esta cosa allá, esto va acá bueno, después lo solucionamos primero vamos a colocar esto acá esto es así se abre para acá esto es así ya salió a la puerta ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ya está vamos a volver a colocar vamos a volver a colocar ¿sí? ahí está bueno, esta parte sí está medio complicadita debo decir pensé que era más sencillo pero no está medio complicadita está bien, está bien aunque creo que no es nivel 3 de transformación cuando el jazz que había adquirido antes era nivel 3 de transformación y no era tan complicado como este aunque de repente yo me estoy complicando innecesariamente no puede ser fácil que sí muy bien recurrimos al manual muy bien manual guíame ¿cómo es? ya tengo que girar esto para acá tengo que girar esto para acá estamos en este punto muy bien este los brazos tengo que ponerlos para acá ya están ambos brazos para acá muy bien y este tengo que espera un momento entonces esto de acá saca porque supuestamente tenía que sacarlo con todo y esto y esto se tiene que plegar ah ya muy bien se hace así y se pliega esta puerta sobre la otra así plup ajá ese era el pequeño truquito que tenía guardado bajo la manga muy bien una vez que lo pliegas ya tienes un poco más de espacio y puedes proceder a hacer algo ya lo pones así supuestamente así así ya tenemos esto aquí ¿no? y ¿qué más? ah supuestamente a ver los brazos caen hacia acá bien ya está ahí está brazo 1 y brazo 2 ahí está los dos bracitos pero lo que quiero hacer es plegar esto no puedo no puedo ahí está ahora sí ahora sí ahora sí era acá la cosa ¿no? o sea plegamos acá ya está y nos falta la cabeza que se le salió disculpa lo voy a probar vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay y ya está bien ahí estamos con Prolly su cabeza bien ahí está casi están faltan los misiles misil 1 misil 2 y ya está este así bajamos ¿cómo es esto? ahí está ahí está ahí está ahí está lo malo que ya bien bien la transformación es un poquito medio complicada en algún punto pero no es imposible ya está muy bien y ahora sí lo ponemos vamos a ver esta habilidad estable nuestro amigo Prolly es bastante estable le colocamos su arma que se extiende plum ya está ya tenemos su blaster ¿no? lo colocamos aquí entra y ya está a ver vamos a ver la típica pose de quítame la cámara ahí está es bastante articulable ahí está quítame la cámara quítame la cámara bueno ya está no hay más este así es toda la transformación bueno ha sido un medio complicadito en determinado punto pero nada que no se pueda solventar es una muy buena figura no tengo quejas algunos se quejan por esta partecita de acá que parece un collarín pero no le veo mayor este ¿no? no le veo mayor complicación a esto no le veo mayor este ¿no? es autodesplegable ¿no? se lo agarras pum se sale solita ¿no cierto? así mismo la puedes plegar y la puedes colocar no le veo... en realidad me gusta esta figura no es una mala figura para la época para el juguete el cual está asado es una muy buena figura es posable tiene flexión extensión abducción flexión de la pierna sobre el músculo es decir tiene todo para hacer una figura altamente posable y lo mejor de todo ¿no? no es un remolde descarado con una copia descarada de otras transformaciones yo pensé sinceramente que era básicamente la misma transformación que jazz y no con una grata sorpresa me he encontrado de que es una transformación similar pero a la vez diferente ¿no? que le da una cierta complejidad y eso es lo importante que los transformers tengan esta complejidad para hacernos pensar para hacernos razonar para que disfrutemos del juguete cuando recién lo tenemos he tenido que recurrir en un punto al manual pero he recurrido ese punto para no romper la figura pero más que nada por eso pero avancé gran parte de la transformación sin necesidad del manual y eso habla muy bien de los que hicieron este juguete de la ingeniería que utilizaron si logran conseguir uno de estos es una muy buena compra no tiene desperdicio esta vez estoy muy complacido con ambas compras que he hecho tanto de este Jazz como de este Pro que son un 85% bastante fieles al dibujo G1 bien sin más de nuevo les digo como siempre les digo mi pérdida es su ganancia si les gustó el video ya saben denle like y bien esta ha sido mi vida en VIX hasta una próxima compra adquisición para que ustedes vean qué es lo que van a adquirir antes de desembolsar gracias hasta luego conmigo 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 conmigo